Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Los invito a todos que conozcan a Passaway.org, una plataforma digital con un diseño especializado para plasmar fotos, videos y mucho más para ayudarnos a recordar con amor a nuestros seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables e historias de vida celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida que los espera todas las semanas con nuevos tópicos, cómo instruir al niño en el camino de Dios. Hoy tenemos una invitada muy especial, pastora, profeta, Andrea Sosa, se encuentra vía Skype. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, pastora? Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola, bendiciones. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga a todos donde están ahí y bendecir a todos los que van a escuchar estas lindas palabras que hoy vamos a hablar a través de Dios y el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Ahora hay muchas personas que nos ven y nos escuchan y dirán, bueno, ¿qué significa instruir al niño en el camino de Dios? Amén. Es hermoso empezar a entender y comprender en este tiempo justo que estamos viviendo qué es instruir al niño en el camino. Nosotros lo podemos ver en Proverbios, en la Biblia, donde nos habla en Proverbios 22.6, instruye al niño en el camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. El Señor nos está hablando ahora de que tenemos un compromiso con los niños, ¿no? y es fundamental para su vida, es una responsabilidad para la familia, tiene que sembrar en ellos la palabra para cuando se aparten en algún momento tenemos que formar una buena base en ellos. Yo en esto estaba analizando en qué es instruir al niño. El significado de instruir al niño significa instruir, enseñar, comunicar ideas de conceptos, formar, determinar reglas en su vida. Ellos cuando van aprendiendo en cómo el padre, la familia lo va instruyendo, ellos van a tener una base sólida para el día de mañana poder defenderse, ¿no? Ahora, pastora, es muy importante lo que acabamos de recalcar en los niños, pero ahora vamos a ir hacia los padres. ¿Cómo proveerle a los padres una guía para que ellos puedan servir como instructores, como guía e instruirlos en el camino de Dios? Amén. La guía que los padres tienen, en primer lugar, es a Dios y al Espíritu Santo y su palabra. Que le dé sabiduría para que se formen en el buen camino. Leer la Biblia. Ahora hay muchos programas en YouTube, por ejemplo, acá en Argentina está el Super Libro, que son unos dibujitos que van hablando la historia de la Biblia. Y ahí es donde se van formando y van entendiendo un poquito más de la palabra del Señor. También el compromiso como la familia, como los padres, de enseñarles a través de la Biblia como una historia, para que ellos puedan entender y comprender un poco más. Amén. Y obviamente lo primordial también es que los chicos puedan estar en la iglesia, que se vendría a ser el lugar donde se congregan. Y para que ellos puedan tener ese tiempo de comunión con los niños y también poder recibir un poco más a través de la enseñanza que los padres puedan recibir. Y qué importante, pastora, es que los niños desarrollen una relación temprana con Dios. Sí, sí, es muy importante porque nosotros no podemos entrar en el corazón de ellos o en su intimidad. El Señor es el único que puede entrar en ese tiempo con ellos. Cuando nosotros lo que veníamos hablando de formar esa base, formarle a través de la palabra, enseñarle a orar, enseñarles a tener una relación con Dios, que es su amigo. Entonces, ahí es donde Dios puede entrar en su corazón para instruirlo en cada decisión que ellos puedan ir tomando y acompañándolos. Pastora, ¿cuál es la labor de los padres en cuanto a la lectura de la Biblia? Que es ahí a donde comienza toda la relación con Dios. Amén, amén. La labor de todos, padre o familia, es necesario que Dios los ame y siempre en sus cuidados. Y que también nosotros les podamos enseñar como padres o como familia de que el Señor nos ama, que el Señor nos cuida y que esa es la labor que nosotros tenemos para enseñarle lo que es la adoración, lo que es la alabanza, lo que es orar y buscar de la palabra del Señor. Eso es lo importante que es la labor que tenemos nosotros como papá para formar una roca sólida en ellos. Pastora, la relación con la familia, ¿eso trae fundamentos, confianza en el momento de desarrollar una relación con Dios? Sí, es muy importante como familia, volvemos a siempre remarcamos lo que es la familia y los padres, donde pertenecemos nosotros mismos, primero principalmente como padres, donde nosotros estamos decididos a buscar a Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos darle fundamentos muy importantes a los niños y también darle confianza a través de los frutos, a través de nuestras maneras de ser como padres, como familia, y tener esa contención para ellos, para que tengan esa confianza con Dios, para que ellos puedan buscarlo en cualquier momento que ellos necesiten y estén con sus angustias, con sus maneras de pensar, que a veces nosotros no podemos comprender que solo el Señor lo puede hacer. Pastora Andrea Sosa, hablando de la importancia de la iglesia, los fundamentos, las básicas, bases que se necesitan para instruir los padres y los niños, el entorno familiar, en estos momentos, ¿cómo podemos accesar y seguir conectados con la parte de la relación de lo que es la iglesia? Amén, sí. Es muy importante. Sabemos que en la iglesia nosotros empezamos a tener una pertenencia. Sabemos que ahí en la iglesia nosotros, en la estructura que es la iglesia, porque sabemos que los cristianos que la iglesia somos nosotros, pero en la estructura es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde el niño se va formando, en la escuelita, no sé cómo lo llamarán en algunos lugares, algunos son la hora feliz, etcétera, los nombres que le vayan poniendo en la iglesia, pero entendemos que en este tiempo que justo está pasando, que no nos podemos congregar, pero que ellos entiendan que es muy importante congregarnos y estar reunidos con nuestros amiguitos para hacer contenidos. Y ahí a través de la iglesia lo importante es que se restauran muchos corazones de niños lastimados, de niños que han nacido abusados, niños que han pasado por situaciones difíciles, también de violencia. Ahí es donde la iglesia cumple un buen rol para lo que es la sanidad del niño. Es bueno, pastora, escuchar los beneficios del que el niño tenga una relación con el Señor. Hay grandes cosechas de bendiciones porque muchas veces los mismos padres no tienen una relación con los niños muy cercana. Hay veces los padres están tan ocupados con sus caseres, con sus trabajos, y otras responsabilidades que se les olvida un poquito, o los deja un poquito hacia un lado, la relación con los niños, porque realmente son niños. Entonces, no entienden que son personitas que están mirando todo, están observando todo, y dentro de esa observación también están creando su personalidad y cómo se relaciona con la de Dios. Amén. Qué importante que es, ¿no? Porque nosotros como adultos no entendemos el beneficio que Dios tiene en los niños y también el lugar que ocupa. Pero como decía, son esas personitas que son frágiles, que como nosotros tenemos que estar enseñándole, como veníamos hablando, y que ellos puedan absorber todo lo que nosotros podamos hablarle, a través del Señor, la fe, la esperanza, el que ellos puedan perdonar, el que ellos puedan amar, el beneficio que el Señor nos da a través de la cruz, que Él ha sanado, el que Él ha restaurado, el que Él ha liberado, en la manera que nosotros podamos explicarle, en la manera que nosotros podamos hablarle. Que hay un ser que nosotros siempre vamos a estar buscando más del Señor, a través de las escrituras, a través de la palabra, a través de estar orando, a través de la alabanza, que nosotros podamos sentir en nuestro hogar la presencia de Dios. El beneficio que tiene en que lo va a cuidar en todo momento. Cuando el niño pase por algún conflicto o esté en una situación de riesgo, el Señor va a estar cuidándolo y protegiéndolo. Por eso nosotros como familia, como adultos, como padres, tenemos una responsabilidad para enseñarles para su protección, para donde ellos estén, para donde ellos caminen. Por eso dice el Señor que Él nos ama y Él cuidará nuestros caminos. Él será nuestra guía en todo momento y en todo lugar. Muchísimas gracias, pastora. Quisiera tomar un momentico ahora y hablar sobre usted, su ministerio, a alguna información que nos quiera proveer para conocerla más y también tener contacto directo con ustedes. Amén. Amén. Nosotros somos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acá de Capital, de Argentina. Somos los pastores Mario y Andrea Keiniger, de la Iglesia Tiempo de Avivamiento. Nosotros estamos emprendiendo esta obra hace cuatro años y ser llenos de las bendiciones del Señor y ver la prosperidad y ver las restauraciones y todo lo que el Señor está haciendo y más en estos tiempos que estamos viviendo. Quererlos invitar que nosotros estamos, el día que el que quiera venir, estamos aquí con las puertas abiertas para recibirlos y para que podamos compartir como hijos y cuerpo en Cristo. Y también tenemos el número de teléfono de la Iglesia, que es 54 9 11 24 79 33 54. Ahí nos podrán conectar los que algunos quieran hablar y quieran preguntar alguna situación que quieran escuchar. Estaremos ahí para los que quieran recibir una palabra. Pastora, ¿qué testimonio nos puedes dejar en el programa de hoy sobre los niños y todo lo que habló usted sobre la importancia de tener esa relación con Dios? Amén. El testimonio mío, yo puedo hablar siempre cuando hablo de los hermanos, hablo siempre de lo que Dios hizo en mi vida. Cuando nosotros éramos chicos, éramos hermanos de... Hasta ese tiempo éramos cinco hermanos, más mi mamá soltera. Y pasamos una situación bastante difícil económicamente. Pero había unas vecinas que nos pasaba a buscar de niños para ir a la escuelita. Acá se decía la escuelita dominical que es la escuelita bíblica. Y ahí nosotros aprendimos una parte de lo que el Señor nos quería dar. Ese alimento que nosotros por ahí no teníamos lo que es lo sólido, pero el Señor nos daba otra clase de alimento. Entonces, ahí yo conocí que había un Dios poderoso que cada vez que lloraba, el Señor se manifestaba. Y fíjense lo importante que es, porque al tiempo nosotros no éramos cristianos, al tiempo pasaron casi 20 años y el Señor me ha buscado de la manera que Él ha querido. Y ahí es donde yo tuve que buscarlo a Él de esa manera maravillosa que yo lo había conocido de niña. Guau, qué lindo. Es algo glorioso cuando oramos al Señor y el Señor está ahí contestando nuestras oraciones, que es lo que más anhelamos. Pero pastora, tiene mucho que ver con la relación con Dios, con la intimidad entre nosotros y el Señor. Amén, sí, sí. Sí, es muy importante. A mí lo que me llevaba, las veces que yo hablaba con el Señor, para los que por ahí no conocen o hay algún niño que esté viendo, o algunos padres que por ahí vean el programa y no sean cristianos, es muy importante al niño la relación, porque hay situaciones que uno no se lo puede contar a los padres ni los amigos. Y tiene una relación, es su amigo en todo momento. Y uno puede tener una relación fluida con Dios, contándoles también sus pecados, contándoles las situaciones que están viviendo y el Señor los va a cubrir con su sangre. Y lo va a guiar en todo camino. Yo me acuerdo situaciones infinitas. Puedo estar contando un montón de cosas de lo que yo he vivido en la infancia, y siempre le clamaba al Señor y me cuidaba en esos lugares peligrosos, donde estaba a punto de pasar algunas cosas a suceder, Dios me cuidaba. Por eso yo digo que es lo importante que es llevar a un niño también a una iglesia, porque me acuerdo que a tres casas eran maldíos, no sé cómo se dirá ya, se hizo una campaña que es Anacondia, por ahí lo conocen, sé que es conocido en el mundo, y esa campaña yo tenía cinco años y he vivido una experiencia tremenda, y lo escuchaba orar, y entonces cuando pasaba situaciones en mi casa de violencia, una situación fea, oraba igual que el pastor, y era tremendo como el Señor se manifestaba en el momento. Es como que se calmaban las aguas, es como que yo veía de mi manera de sentir cómo veía las cosas que Dios veía que se manifestaba. Hablando de los niños, cuando tenía problemas con el colegio, que tenía que rendir, le pedí al Señor que me dé esa lucidez, que me dé sabiduría, para que yo pueda aprender, que pueda entender, y de esa manera yo siempre me manejaba esa relación con Dios. Siendo que en ese tiempo no era cristiana, pero como yo de niña me han llevado a la escuela, o he ido a una campaña, o esas cosas, por eso es importante que la familia llevemos al niño a la iglesia, que no lo dejemos en casa y yo voy a la iglesia para recibir. No, los niños tienen que ir igual, los chicos no se portan bien, no importa, que el Señor va a tratar con sus vidas, para eso es la iglesia también. Pastora, para hacer un resumen de tantas cosas tan importantes que ha traído a conversación, dar un mensaje a los padres que nos ven y otras personas que a lo mejor están cuidando de niños y necesitan este consejo tan importante. Amén. Justo yo tenía escrito, para estos niños, como dice, que por ahí lo están cuidando otras personas, por ahí no tienen a sus padres, por ahí no tienen a sus madres, por ahí no tienen a la familia ni están en manos de otras personas que han recibido en su casa con su corazón. Decirles a ellos que Dios los ama, que Dios los ha creado con un plan y un propósito, que Dios tiene algo tremendo para ellos, lo que el Señor quiere es que lo reciban en su corazoncito para que Él pueda trabajar en ellos, en cada uno de los niños, para que ellos puedan recibir el camino correcto. Por ahí cuando son chicos, muchos no entienden lo que está bien y lo que está mal. Por eso nosotros preguntarle al Señor si está bien esto lo que voy a hacer, está mal lo que voy a hacer, para que Él pueda guiarle en los pasos que cada uno tiene que ir. Y a las familias que tienen los niños que a veces no saben qué hacer, clamarle al Señor, clamarle al Espíritu Santo, decirle Espíritu Santo, Señor Jesús, toma el control de todas las cosas, toma el control de mi vida, toma el control de mis hijos, da mi sabiduría cómo guiarlos, cómo llevarlos al buen camino, que no se pierdan. Y si los chicos son rebeldes, si los chicos son inquietos, decir Señor, enséñame a ser una buena madre, enséñame a ser una buena guía de este niño, una buena familia para el niño que merece, porque ese corazón sano es un niño y un hombre en gran poder para las naciones, para lo que emprenda. Un niño lastimado es un niño que siempre va a tener rencor, va a ser un niño que va a estar siempre dolido, por cualquier situación, y el Señor lo que viene es a sanar, y por eso nosotros las mínimas cosas que hacemos podemos lastimar al niño y pedirle al Señor que perdón por las actitudes, las maneras de hablar, que el Señor empiece a sanar la familia también, ¿no? Gracias, pastora. Agradecemos los consejos, toda la información que ha compartido con nosotros, por eso hacemos este programa con tanto amor, con tanta pasión para nuestros oyentes, para que ellos puedan encontrarse con información que transforme sus vidas y los levante, y los lleven por el camino con una buena guía, que es nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga, muchas bendiciones, que Dios cubra con su sangre preciosa, y que traiga un renuevo. Así que estamos ahí preparados para cuando el Señor, digamos, que salgamos afuera en cómo nosotros tenemos que seguir cuidando las almas que el Señor quiere traer a su casa. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes, palabras sabias de nuestra pastora y profeta invitada. Así que nos vemos en la próxima edición de este programa, Cadena de Vida, edificando sus vidas. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway punto org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.